Miembros de la Policía Metropolitana de Cali que realizaban labores de vigilancia en el sector del barrio El Lido, en el sur de Cali, capturaron a Ferney Mopan, de 36 años del Tambo, quien era solicitado por la Fiscalía Quinta de Popayán por el delito de rebelión y terrorismo. El capturado fue dejado a órdenes de la Fiscalía Sexta, delegada, ante los jueces penales del circuito de Popayán, quien a su vez dispusieron medidas de aseguramiento en el Centro Penitenciario y Carcelario de Villahermosa. Vale la pena resaltar que en lo que va corrido del año, la policía ha capturado a 364 personas por diferentes delitos y a cuatro por terrorismo y rebelión.